Álava, que es un territorio histórico muy pequeñito, cuenta con una joya, un tesoro, llamadlo como queráis, no sé si esto da para un titular, pero los consejos alaveses son una entidad territorial con personalidad jurídica propia que son gobierno y administración, que son la manera más antigua en la que las comunidades vecinales se organizaban para gestionar los recursos comunes. Temas esenciales en aquellos siglos, 9-10, como los caminos, los montes, la gestión del agua, la gestión del lavadero, del horno, esos recursos comunes los gestionaban desde los consejos. En Álava tenemos 334 consejos que están englobados en 34 municipios. Hay muchos municipios que no tienen realmente un territorio, no existe Barrundia, existe Ozaeta, existe Ermoa, existe Guevara, pero si tú quieres ir al ayuntamiento de Barrundia no encontrarás ese lugar, Barrundia encontrarás Ozaeta. Entonces tenemos una serie de peculiaridades y especificidades en Álava que creo que no son suficientemente conocidas ni reconocidas. Y aquí también entran las mujeres. Muchas mujeres a lo largo de las entrevistas comentaban eso, que en las instituciones no saben que existimos porque nos mandan una carta a calle Mayor de Barrundia. Barrundia no existe, existe Ozaeta, existe Ermoa, la calle Mayor estará en uno de los consejos donde está el territorio, donde viven las personas y donde al final ese ayuntamiento de Barrundia prestará servicios, en cada uno de los consejos que es donde está el territorio. Por tanto, acercarnos a la mirada de los consejos desde, en este caso, las mujeres, nos ha aportado muchísima información de cosas que funcionan, cosas que están mal, cosas que se desconocen por desconocimiento, porque nadie previamente lo ha documentado, lo ha transmitido, lo ha contado.